como esta familia qué tal todo bueno lo primero de todos chavales en este vídeo quiero que me dejéis un comentario si es positivo si es negativo porque vamos a hablar de la polémica de omar montes vale había una polémica que ahora está todo el mundo pues está bien lo que ha hecho marmontes o está mal entonces bueno pues están las redes sociales que arden no por el tema del mechero que ahora voy a explicar lo que es y sobre todo quiero saber vuestra opinión pero antes de ver el tema os invito a que suscribáis darle un buen like compartir este vídeo dejar un buen comentario como os he dicho y activar la campanita no bueno se ve que el mar montes ayer o antes de ayer dio un concierto donde un chaval se quiso hacer el graciosillo y desde el público tiró un mechero vale y casi le da a omar montes y omar montes quiso pegarse el moco y darle un rapapolva este chico en directo o sea lo subió al escenario y para que todo el mundo se riera de él yo voy a dar mi opinión sincera vale yo puede ser que las formas todos estos gorilas que lleva este de superestrella pues no fueran las correctas pero sí que entiendo y está bien el rapapolvo que salió este chico porque has querido ir de gracioso y te ha salido el tiro por la culata vale a ver si vas a ver un concierto marmontes de camela de bisbal o de quien sea en el momento que llevas en el bolsillo un mechero para lanzarlo es que no está moviendo la cabeza y aquí me lo podéis defender de 20.000 maneras o sea de 20.000 maneras no pero una broma no es de cachondeo y si tiene una piedra y le dan la cabeza a omar montes o le da a una mujer o a un hombre que está por delante en primera fila y si tira un cuchillo y si me entiendo hay que tener cuidado con estas cosas sabes porque aquí nos quedamos con el titular de un mira omar montes humilla un agresor claro un agresor que se merecía esa humillación y que seguramente habrá aprendido y nunca más harán gilipollas y quiso hacerse el gracioso de los amigos y ahora se está riendo todos los amigos de él bueno vamos a leer un poco la noticia vale omar montes humilla un agresor que le lanzó un mechero eso está bien el popular cantante levantan pollas con el tratamiento que dio a un hater que previamente le había lanzado un mechero una reacción que trae cola en redes cuando en los premios no lo sabes todo sobre tick tock me senté muy cerca de amar montes no pude resistir la tentación de pedirle un self y un saludo para una amiga que es muy fan creo que de hecho fue el primero en abrir la veda de autofotos en romper la barrera invisible que tiene los artistas top en su vida civil algo que de a menudo desaparece cuando sube el escenario la prueba está que sólo hace dos días relatamos como el de pan bendito estaba envuelto en acusaciones con un fan en torre del mar y ayer salió una noticia de que el rego tenero lidió con un agresor de manera cuestionable bueno vamos primero aquí al vídeo este es el vídeo vale bueno la primera reacción la primera reacción que tiene mar monte yo creo que lo habéis obtenido de todos es una reacción de de enfado de me cago en dios quien habrá sido el gilipo me cago en todo lo que se menea pero yo creo que eso lo hubiéramos tenido todos os aseguro la verdad o sea y luego ya amar montes yo creo bajo mi punto de vista que ahora vamos a ver entonces el tío más o menos se va relajando va diciendo poca marrino del chaval este se ha querido pegar el moco no vamos a reír esta noche del listo es que al final de una cosa que al final esto es una situación que él se ha buscado o sea que no hay ninguna explicación más él se ha buscado esa situación yo si voy a un sitio me comporto y esto mar monte se está haciendo un trabajo porque vosotros los que estáis viendo esto y estoy un poco cansado del tema de es que son famosos o son artistas y tienen que dar ejemplo no los que tienen que dar ejemplo también son las personas normales y corrientes que van a ver este tipo de espectáculos en este caso un concierto porque si yo estoy trabajando en un andamio y viene un tío por la calle me tira un mechero me tira una piedra salto del andamio y se puede liar un zapato este también igual que si vosotros estáis en el mercadona fregando la sección de frutería y viene un listo o una lista y te tira una piedra o te tira un mechero en la cabeza pues también vas a saltar es que es así de lógico lo que pasa que aquí parece que como el Omar monte es famoso es rico y tiene mucha pasta vale y viene de un barrio que se supone que es conflictivo o de repente que tiene que dar ejemplo y o o si no es ya le sale la vena de macarra que lleva no le sale la vena que tenemos todos sabes a la vena no 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 Estos cánticos no los comparto, pero entiendo, no los comparto, me parece que aquí Omar Monte no puede hacer nada y ahora diréis, bueno, pero podría haberlo parado, bueno, sí, pero estos cánticos no los comparto, pero también entiendo que son ahí 20.000 o 30.000 personas que van a ver un concierto y por culpa de una normal, porque no tiene otra palabra, pues se lía el zapato este que se lía, o sea que al final es un efecto llamada esto, ¿sabes? A ver, espera, primo, a ver, déjame un segundo, a ver, subidmelo para acá. Aquí cuando lo suben, de verdad, yo he estado psicoanalizando estas imágenes, yo creo que Omar Monte, cuando ya se le ha pasado el cabreo y tal, lo que quiere es darle como un castigo, ¿vale? Delante de todo el mundo, pero de buen rollo ya. Yo creo que ya Omar Monte ya se le ha pasado el cabreo, han pasado ya un minuto, ya ha pasado el susto de Mechero y ya es como decir, chavalote, que no vaya de gracioso que aquí el listo soy yo, ¿sabes? Pero ya de buen rollo, ¿sabes? Mechero, mechero, mechero. A ver, a ver, ¿qué son de éxito? A ver, subidá. Juega, subidá. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Échame. Mechero, tranquilo. A ver, chaval, tranquilo. Porque yo... Espera, silencio un momento, que se lo dice un rato. bueno este es el vídeo que está corriendo vale y tal y aquí está este vídeo de omar montes que creo que ha subido hoy explicando un poco porque se ve que el chico ha subido un vídeo explicando de que lo trataron mal o algo no a ver qué dice que marmonte en tu casa gozando tranquilico y así pues no pasa nada no pide perdón lo que ha hecho un vídeo ha hecho un vídeo diciendo que es que yo le he intimidado no sé qué digo pero que te voy a intimidar yo tiene el camerino de que está metido con el camerino conmigo ridículo dice que yo le quería encerrar en un frigorífico en el frigorífico yo te voy a encerrar a ti ridículo cómo vas a estar con mi camerino de que se ha metido en su en su en camerino que lo han querido intimidar y que lo han querido meter en un frigorífico a ver el chaval tiene una pinta de tener 18 19 20 años no tiene más ese chico y yo creo que esto lo está utilizando también su momento de fama no de un momento de omar montes me ha tratado malamente no para tener ahí su momento en el tiktok y de aquí dos días nadie se acuerda este chico no la relativa humillación pública hay que perdonar es bonito perdonar todos cometemos errores y es el desde el que fue tratado en equipo de seguridad hacen como muchas preguntas en twitter donde sobre el convencimiento del trato a un espectador de esa calaña reconociendo que hizo el animal muy pero muy probablemente sufrió vejaciones o agresiones de diverso grado a causa de sus actos que no se vieron en el vídeo bueno ahí yo voy a opinar porque yo no he visto agresiones ni he visto los famosos vídeos que corren sabes el asunto se política más con numerosos reportes de pinchazos a chicas total bueno eso ya es una movida que flipa bueno aquí omar montes da las explicaciones pertinentes ayer es cierto que la forma que lo subieron no fue la mejor y lo siento pero ante una situación así hay que actuar rápido no sabemos si ese chico tiene más objetos para seguir lanzando ayer no vinieron mis abuelos pero normalmente están conmigo en el show si les da con 80 años que pasa bueno pues mira también verdad hay que recordar también como más montes hace un par de años o un año y pico lo intentaron apuñalar con con un cuchillo y tal y siempre va con esa seguridad he leído algunos mensajes de gente diciendo que normal que como vamos armantes con esos con esos gorilas y la clase de personas con las que valen los de seguridad que es normal el ejemplo que da como diciendo que vaya pintas tienen que se fijen cuando van al hormiguero ras el crao su accioner y compañeros gorilas que llevan al lado son unos gorilas que dan más miedos que los demás con tres o sea final esta gente que mueven tantas masas de gente y tienen tanta repercusión llevan gente que acojonan para que no te acerques no hay aparte que son bichos de gimnasio con tatuajes y tal no o sea que tiene nada que ver la gente que lleva porque estrellas de hollywood llevan esas esos gorilas no y en fin quería traer este vídeo me interesa mucho saber vuestra opinión sobre todo voy a respetar si pensáis que está mal bien y si pensáis que está bien pues también simplemente eso yo simplemente he visto esto y sea sea se ha creado tanto bombo para algo que es decir chaval eres tonto la gente se ha río de ti y esto va a ser una lección de futuro en el para para darte cuenta de que si vas a un concierto y quieres ser gracioso pues para graciosos tamar montes david pipal melendio quien sea porque a un concierto va yo he tenido 17 18 años he hecho mis cosillas salió para arriba he hecho mi movidilla pero si hay algún concierto de estopa que me molaba mucho antes en esa época no he tirado un mechero no entiendes hay que comportarse los sitios luego gritamos y hacemos el imbécil al final la salió el tiro por la culata en fin dejadme comentarios como digo dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en el vídeo familia os quiero y gracias por estar siempre